¡Tres! A ver otra vez lo que no entendí, a ver. Va a ser, felicidades Alex y Reina a las tres. Que se fíjate un fuerte hasta allá, hasta Guanajuato, Stockton y Modesto. Felicidades Alex y Reina, ok. Felicidades Alex y Reina a las tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una vez señores y señores! No han tenido nada, pero les siento mucha emoción. Eso les importa. Ok, para los votos, los gritos arriba, todos los huequitos arriba. ¡El grito fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Échale DJ! ¡Trabajo de nuevo! Antes de empezar con caballo, todos los chavos, regálenme otra bulla bien fuerte para los novios a la cuenta de tres. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Una! ¡Tú rompas más, mi pobre corazón! Todos parejitos, chavos, todos parejitos. Mano derecha arriba, ya saben. Si quieres poco más, mi pobre corazón me harás mil pedazos, ¡quiérelo! No sé lo mejor, ni tú ni canción, no tengo más por ti que mi amor. Dime algo, baby, bien, ya no me atreverte, serás siempre mi nena todo el sol Digo, sí, baby, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor Serías con amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diéselo Te pierdas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Vuelve una perrita, venga, cada vez Cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras con el sol Te abrazo por las ramas, no digas importar, no tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien, ya no me atreverte, serás siempre mi nena todo el sol No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diéselo Te pierdas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diéselo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diéselo Te pierdas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diéselo No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el diéselo No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Recuerden, chavos, que mañana pueden buscar los videos en YouTube. Solo vente a busquenos como El Toque de Elegancia by J.B. O también busquenos como DJ Pitufo San José. Ya saben, todos parejitos, chavos. ¡Gracias! ¡Gracias! A tu ser lado largo tiempo el lujo se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo hoy. Los peligrosos, los graciosos, los difíciles, los hermosos, los más grandes es el rodeo. Médicos con certeza que no hay más emoción, que romperon sombreros, dispararon cañonza. Toda la vida es un tínate, cuando mal andas sus fuerzas es un payaso de rodeo. Me sigo, ven, 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 animalito, ven, ven y siguen y verás lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy un payaso de rodeo. Me sigo, ven, 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 animalito, ven, ven y siguen y verás lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, mis gatos, soy un payaso de rodeo. Me sigo, ven, 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 y siguen y ihoplas de rodeo. Y tú vas, ven, 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 ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.